Bueno y nos vamos ahora hasta Pitillas que el pasado sábado celebró la quinta edición del certamen de Jotas San Ramón Onato. El frontón municipal de Pitillas sirvió de escenario para un certamen Jotero que cada año va a más. Entre sus paredes sonaron más de 150 Jotas entornadas por intérpretes de múltiples edades. La juventud fue la protagonista durante la mañana mientras que la tarde se dedicó a voces más adultas. Tanto profesionales como personas aficionadas a la Jotas Navarra participaron en las diferentes modalidades del certamen, dúos, solista femenino y solista masculino. Quizá el momento más emotivo de esta edición fue el homenaje realizado al Jotero de San Martín de Unx, Félix Lerga, fundador de Voces Navarras y fallecido a principios de este año. ¡Suscríbete al Jotero de San Martín!